La remediación de todas esas tierras, de esos terrenos de cultivo, donde han caído esas partículas de mineral, levantar toda esa parte, por favor, resarcírmelo, tal como están las bases y su cementera de mis comuneros, tal como está nuestra presencia, nuestro compromiso de venir acá, y queremos conseguir ese anhelo para Caracalla, porque queremos ser parte de ustedes. En esta remediación de los secretarios, de los secretarios, etc., es difícil decir que esto, el representante de Gabriel Mendoza. La propuesta del presidente del Instituto de la Tamina, para mí, es algo correcto, y es que se debe aceptar, se está sucediendo, y eso se quería. Gracias. Gracias.